No es mi hermano, pero es como si no fuera. Él es de acá, de Mendoza. Yo viví en Mendoza mucho tiempo. Más, mi hijo se anunció acá, en Mendoza. Yo quiero mucho a esta provincia. Realmente. Yo voy a cantar con Pocho Sosa, que he cantado en Cosquín con él. Acá viene. Pochito. Gracias. Buenas noches, Pocho. Buenas noches. Bueno, gracias. Yo también, cómo no. Jorge Sosa. Jorge Sosa. Póngale micrófono para Pocho, por favor. Damián Sánchez. No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el abejo de ti. Comprender el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de duendes del ángel. Mendoza. Personajes que un día salieron, a poblarnos la piel de tonapas. La brisa traviesa se ha puesto a juntar, suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos, no es más que un antojo de la soledad. Si no. Ya. No. 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 Encontrar cada noche en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelve en corriones a morirse de abrazo en el nido. Tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La tarde nos dice al llevarse al sol. Que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza. Otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza. Otoños son cosas que inventó el amor. 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 El amor.